Estamos con Oscar Deleo, profesor de evaluación de proyectos de inversión. Oscar, ¿cuatro errores que se cometen en general al evaluar proyectos de inversión según tu experiencia y según los enfoques académicos que puedas citar? Bueno, en realidad, en materia de evaluación de proyectos, uno tendría que definir los errores que son de la etapa conceptual, que tienen que ver con el planteo del caso, que son los más graves, porque nace el caso mal y termina evaluándose mal, por más que metodológicamente uno fuera purista y no cometiera ningún error metodológico. Y los errores propiamente dichos metodológicos. ¿Qué sería el planteo conceptual? ¿A qué sería la referencia? El planteo conceptual básicamente es cómo identificamos bien los costos-beneficios de las decisiones de inversión. Y ahí tenemos varios problemas que se plantean. Un problema básicamente es, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos, aparece el efecto canibalización. Y muchas veces subestimado. Es decir, cada vez que yo saco un producto nuevo, que materialice un proyecto, me olvido que quizás tenga un efecto sustitución sobre mis mismos productos, con lo cual tengo que medir eso. Y otras consideraciones tienen que ver con el tema de, cuando uno hace una inversión, muchas veces se olvida de la calidad del activo sobre la que va a caer la inversión. Y esto trae como consecuencia de que previo a la evaluación marginal de costo-beneficio, quizás uno tendría que hacer una evaluación del activo en sí. Es decir, una decisión de portafolio inicial. ¿Por qué? Suponete que vos, vamos a hacer un proyecto simple. Voy a reformar mi auto. Entonces yo le pongo mi auto, le cambio, le pongo un equipo de audio nuevo, le cambio el equipo de aire acondicionado, le cambio las cubiertas, le cambio todo eso. Cuando le puse toda esa plata, el auto va a andar mejor, va a ser mejor el auto, seguramente se valorizó algo, pero sigue siendo el valor que tiene mucho menor del valor que debería tener, de todo lo que le puse. Es decir, la suma de las cosas, he destruido valor. Y lo mismo pasa en una empresa. Suponete que yo haga un proyecto sobre una empresa en la cual el activo tiene un valor negativo, un valor actual negativo. El valor de mercado es mucho menor de lo que vale reconstruir el activo. De manera que yo si trato de reconstruir el activo, voy a invertir en un activo cuya decisión primera es la decisión de portafolio, o sea, abandonar ese activo. Entonces, esas consideraciones son básicas que hay que tener en cuenta porque quizás la misma metodología me lleva a error. ¿Y otros tres errores que mencionas? Bueno, por ejemplo, ahí ya en el plano metodológico lo que vemos es que las proyecciones generalmente se hacen sin tener en consideración el hecho de que yo nunca voy a ser alcanzado por la competencia. Es decir, que nunca voy a tener una convergencia al equilibrio competitivo. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago proyecciones, pienso que siempre voy a vender el producto que lanzo en los márgenes, no me van a aparecer invasores, no me van a aparecer cambios tecnológicos. Es decir, plasmo la realidad actual y la proyecto como si fuera siempre igual. Y bueno, eso no ocurre. Entonces, no ocurre y estoy sobreestimando el ciclo de vida del producto. El cual necesariamente va a decaer, de manera que estoy sobreestimando. Del plano metodológico ya, metido en el plano metodológico como tercer error así de importancia, está el tema de la unidad de cuenta. Es decir, la unidad de cuenta, generalmente uno dice, bueno, puedo evaluar a dólares corrientes, entonces tengo que descontar una tasa que contenga la inflación, que es la tasa de mercado. Trabajar en dólares corrientes me es muy simpático en el sentido de que si yo hago un business case y lo tengo que presentar a un banco, la deuda va a ser la deuda, la generación de fondos me va a servir para cancelar la deuda que veo y que nominalmente se trabaja, es decir, no tengo que hacer ninguna inflación. El problema es cuando yo empiezo a trabajar en moneda constante, cuando trabajo en moneda constante pienso que no tengo que reconocer variaciones de precios relativos y eso es un error. Es decir, las tengo que reconocer, tengo deterioro en poder adquisitivo de los rubros monetarios que muchas veces los paso por alto y por otra parte el gran error que se comete es en la renta permanente y eso también trabajando en dólares corrientes. ¿Por qué? Porque la renta permanente yo la calculo a moneda del último año en que termina todas las pautas de evolución, es decir, donde lo que técnicamente se conoce como escalator termina, yo ahí arrojo una renta permanente, esa renta permanente la calculo en qué moneda, y la moneda del año 15 o el año 10, y la moneda del año 15 o el año 10 es constante a partir de ahí. Entonces la tasa de descuento, si estuve trabajando en valores nominales, tiene que ser real, tiene que ser una tasa real. Exactamente, muy buen punto ese. Y el otro punto que yo veo, que es el cuarto punto, digamos, que también es metodológico, es pensar que como, digamos así, la tasa de descuento de un determinado, referenciada al riesgo país, va a ir cambiando, producto de que cambia el patrón del riesgo país, para bien o para mal, de un determinado país, yo la quiera cambiar a cada momento porque me quiera actualizar. Bueno, acá lo que estábamos desconociendo, y esto es un problema conceptual importante, es que cuando yo hago una inversión, la inversión generalmente es irreversible, y la inversión irreversible hunde cualquier opción cuando uno hace la inversión. ¿Y qué hace? Paga el costo de oportunidad de no hacer la mejor alternativa, a riesgo equivalente. Y esa mejor alternativa está influenciada por la tasa de descuento de ese momento. Quiere decir que si el riesgo país es alto en ese momento, los activos no valen nada. Claro. Si los activos no valen nada, yo tengo que considerar esa situación. ¿Por qué? Porque continuamente no reconocer eso es desconocer, por ejemplo, el funcionamiento de la Q de Tobin, por ejemplo. Entonces, si soy incoherente con eso, estoy siendo incoherente con todo el bagaje empírico y teórico que dice que los activos valen inversamente a la tasa de riesgo país, por ejemplo. Entonces, ese es un error, me parece importante, a tal punto de que la mayor preocupación que tengo que tener en términos de tasa de descuento es justamente el hecho de que debe reflejar el costo de oportunidad. Pero el costo de oportunidad promedio, no el del momento específico. No, no, el promedio justamente, es buena la pregunta, el promedio justamente no es el del momento y justamente asusta porque si el país tiene grandes variaciones, el riesgo país, uno dice ¿para qué habrá invertido hoy si a un riesgo país muy bajo? Porque mañana sube el riesgo país y habrá invertido mal. Para cubrirme de eso, tomo un promedio, con lo cual estoy totalmente desnaturalizando el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Medir, justamente, medir la opción de postergar. Es decir, inversión irreversible, incertidumbre, aumenta mucho el valor de la opción de postergar. Que a veces es subestimado. Siempre es subestimado, porque no se toma en cuenta, porque todavía estamos plagados por los criterios convencionales, de que la inversión es de única vez y que se puede revertir. Entonces, estos para mí son ejemplos claros de, a través de la historia, digamos, a través de la experiencia, en que uno deja de lado esas consideraciones de que a veces, no siempre, a veces uno tiene la opción de postergar. Y bajar incertidumbre esperando. Eso vale. Cuando uno invierte, mata. Entonces, ¿lo que mata qué? La opción de esperar. De postergar. De postergar. De manera que cuando uno invierte, lo que tiene que generar es un valor de los ingresos suficiente para pagar la inversión y, a su vez, pagar el asesinato de la opción de esperar. En términos de opción financiera, sería, vale más una opción viva que muerta, con lo cual, al momento de ejercer la opción de realizar la inversión, no solamente el BAN tiene que ser positivo, sino que suficientemente positivo como para compensar el hecho de que estoy haciendo una inversión irreversible. Exactamente. Cuatro errores, entonces. Repasemos. Posición planteada del caso. Exactamente. Análisis competitivo. Perfecto. Tasa de descuento. Tasa de descuento. Y opción de postergar y unidad de cuenta. Y unidad de cuenta. Buenísimo, Oscar. Muchas gracias por tu consejo, muchas gracias por tu participación.